Hola, mi nombre es Helen Alfaro y en nombre de la Universidad de Costa Rica les saludamos. Yo pertenezco al TSEU 620 Apoyo Escolar y Desarrollo Comunal y es por eso que hoy vengo a hablarles acerca de la tercera parte de los vicios léxicos del idioma. Como les decía, esta es la tercera parte, así que los invito a ver la primera y la segunda parte también. Hoy veremos lo que es el laísmo, el leísmo y por último los pronombres pleonásticos. ¿Qué es el laísmo? Bueno, consiste en la utilización de la partícula la como si fuese un complemento indirecto cuando en realidad es un complemento directo. Veamos un ejemplo sencillo. La niña llegó donde sus tías y las sonrió. Además de que la oración es incoherente, ese las está cumpliendo función de complemento indirecto cuando debería ser un complemento directo. Y bueno, los invito a pausar el video y tratar de resolver el siguiente vicio léxico que les pongo aquí a continuación. Ahora veremos lo que es el leísmo. El leísmo consiste en la utilización de la partícula la como si fuese un complemento directo cuando en realidad es un complemento indirecto. Veamos un ejemplo sencillo también. A María y Luisa les abracé. Además de que la oración también es incoherente, ese leísmo está cumpliendo función de complemento directo cuando debería ser uno indirecto. Y bueno, igualmente los invito a pausar el video y tratar de resolver el siguiente vicio léxico a continuación. Por último, los pronombres pleonásticos. Consiste en la repetición innecesaria de un pronombre de manera que hace ver poco elegante la oración. Por ejemplo, a esa chiquilla hay que mandarla a la pulpería. Ese mandarla ya hace referencia a la chiquilla que se mencionó, por lo tanto ese la que está después del verbo mandar es innecesario. ¿Cómo podría arreglarlo? Hay que enviar a esa chiquilla a la pulpería. Sería una manera simple de arreglarla. Los invito igualmente a pausar el video y tratar de resolver el siguiente vicio léxico a continuación. Les agradezco mucho el espacio. Espero que puedan compartir este video. Que practiquen y será hasta la próxima.